Es hora de analizar los principales movimientos con el resumen semanal. Hoy nos acompaña desde Londres, Craig Erland de Oanda. Craig, las ventas minoristas estadounidenses se publicaron esta semana y superaron las expectativas, pero fueron más bajas que la lectura anterior. ¿Cuál fue la causa? En términos de datos de ventas minoristas de Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el valor mensual debido a que todos los datos se comparan con el mes anterior, y el mes anterior fue inusualmente fuerte debido a los impactos de los huracanes. La gente tuvo que comprar nuevos elementos, por ejemplo, los coches o la reparación de las casas, que al fin de cuentas trajo consigo más gastos. Por lo tanto, el mes anterior superó en gran parte los datos. Debido a eso, está claro que comparando las cosas, este mes será ligeramente más débil. Entonces, podemos concluir que los datos superaron las expectativas con un aumento muy bajo, y aún así, esos son datos positivos para Estados Unidos. Eso es muy importante porque comparando los datos con el mes anterior, podríamos fácilmente asumir que los datos son negativos, pero en realidad son fuertes y creo que eso va a favorecer la tendencia, ya que en el primer semestre del año, los gastos del consumidor fueron bastante débiles. Esta semana, los banqueros centrales también participaron en un debate discutiendo la comunicación de los bancos. ¿Cuál fue la información más importante para los inversores? Ciertamente, creo que el evento del Banco Central de esta semana fue una decepción. Tuvimos los jefes de los cuatro mayores bancos centrales del mundo, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, debatiendo en una mesa redonda. Por lo tanto, pudimos oír algunos comentarios dramáticos que podrían mover el mercado en el futuro, pero parece que ellos ya saben que ahora los mercados son muy sensibles a cualquier situación. Entonces, todo fue hecho con cautela y parece que el evento en sí fue más una reflexión de movimientos de política monetaria pasados y las medidas políticas convencionales, especialmente la flexibilización cuantitativa y las orientaciones para el futuro. Entonces, en términos de medidas que ellos pueden tomar a continuación, entendemos que en el debate no hubo nada que podría mover el mercado en ese momento. No tuvimos discusiones con Mario Draghi sobre los próximos pasos o con Mark Carney sobre cuántos aumentos de las tasas son posibles, así como si son optimistas o pesimistas. Este fue un evento interesante en el que aprendimos mucho, pero no creo que haya algo que los inversores deben retirar en el largo o corto plazo. Esta semana también se publicaron los datos del IPC de Estados Unidos en que deben enfocarse los inversores. No creo que en esta posibilidad podemos sacar mucho de los datos de inflación de Estados Unidos. Creo que es importante que veamos un cambio en la tendencia porque el primer semestre del año fue preocupante cuando vimos una ligera caída en la inflación. La gente empezó a cuestionar si ese era un movimiento natural y si vamos a recuperarnos o si eso fue causado por el ajuste de la política monetaria que estaba interviniendo en la perspectiva de la inflación. Pero después del primer semestre del año vimos cierta recuperación. Ese movimiento continúa, lo que es positivo. Sería preocupante si vemos otra caída más, pero no la hemos tenido hasta ahora. Tenemos que recordar que mientras los datos del IPC se analizaron de cerca en el momento de la contabilidad, la medida de inflación preferida de la FED es el índice de precios de gastos personales de consumo que se lanzará dentro de unas semanas. Generalmente los datos son más pequeños que los datos del IPC, pero creo que este será el motor más grande para los mercados. Sin embargo, si esos datos no impactan mucho, entonces tal vez continuaremos con la inflación por debajo del objetivo. Y la FED tendrá dificultades para tomar decisiones porque la inflación continúa en una tendencia por debajo del objetivo, incluso con el aumento de las tasas de interés. Acabamos de hablar con Craig Erland de Wanda. Gracias por vernos y hasta pronto.